¡Adiós! ¡Adiós! ¡Como dice! ¡Como dice el Señor! ¡Eres el regalo más bonil, tu inscribirá! ¡Fuera! ¡Eres el amor que un día! ¡Eres el amor que un día! ¡Fuera! 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 Y ya no vas a morir, porque vivirá. Que hoy, que yo sigo, que yo sigo. Y también, Dios y todo, que yo ando. Es el actor que cantamos, dice él. Por la piel, que yo sigo, que yo sigo. Y por la piel, que estás feliz. Y ya tú, que yo sigo, que yo sigo. Y ya tú, que yo sigo, que yo sigo. Y ya tú, que yo sigo, que yo sigo. Y ya tú, 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 que yo sigo. Y a tu lado no te lo vas a perder Y a tu lado no te lo vas a perder